Música Buen día, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo están? Esas mañanas donde el cielo parece detenerse, ¿no? Prácticamente no hay viento, veo alguna hoja que se mueve por ahí. Apenas, pero todo está congelado, ¿no? Está como en una quietud de esas que uno parece estar dentro de un sueño. ¿Escuchan los teros? Stay on the shake. ¿Qué pregunta que tengo hoy elegida entre las preguntas que envían, chicos? Me preguntan, ¿qué es un consultor y cómo se hace para ser consultor? La segunda respuesta es como más técnica, pero la primera parte de la respuesta es ser un consultor. Gracias por hacer esa pregunta porque es una pregunta que hacen muchas veces, pero me permite detenerme y conectarme con eso. con eso y decir, voy a hacer un video para que ya quede así. Cada uno que me pregunte cómo hago este, le digo, andá y mirá un video, ven que no es un fondo de pantalla, ahí pasó shake. Todo está muy quieto, todo está muy quieto. Un consultor... Hay distintos perfiles, cada uno llega a cambiar su vida de distintas maneras. Están los que llegan porque siempre han sido inquietos, de buscar, de no encontrar su lugar, pero que vienen de vidas que se podría llamar con sufrimientos no muy importantes. Otros porque ya tienen en sí una historia de sanadores, que tuvieron algún abuelo, que vienen de corrientes originarias, o que tuvieron ancestros que son médicos, o sus padres médicos. Es increíble la cantidad de consultores que hay, hijos de médicos. Hijos de médicos, hijos de médicas, hijos de psicólogos, de psicólogas, y también hijos de médicos que siendo médicos hacen el camino de un mar bueno. Pero básicamente pueden venir un poco más por ese lado. Los teros son una belleza. Teros, tierra, siempre se los cuento, ¿no? Pueden venir más por ese lado, pero si yo dijera cuál es la masa más importante de consultores que hay, por qué llegan, bueno, es la combinación de eso, en muchos casos, personas que vienen de su deseo de ser sanadores, ya sea de un lado más chamánico, de un lado más convencional. Personas que les atraen los caminos de espiritualidad, personas que han transitado diferentes caminos espirituales, o de conciencia, o de sanación. Pero sobre todo, combinado con eso, la mayor cantidad de consultores de Humano Puente que se ha originado son personas que se han atendido ellos en consulta. Es algo totalmente habitual. La mayoría de los consultores de Humano Puente llegan para ser consultores de Humano Puente porque se han atendido en consulta y les ha cambiado la vida. O les han sucedido cosas tan inexplicables que dicen esto no puede no ser. Esto no puede no ser. Yo tengo que hacer esto. Y empiezan ese camino. Pero sobre todo, son personas que gracias a sus síntomas o a sus historias personales han podido cambiar un sentido de una vida que no siempre era muy cómoda, o la que deseaban, o la que más les gustaba. Y a partir del momento que les sucede lo que les sucede, se quieren dedicar a eso. Quieren hacer de su vida eso. Entonces aquí hay ex médicos, ex de distintas especialidades, traumatólogas, pero también hay amas de casa, hay personas que eran abogados, personas que eran arquitectos, profesores de educación física, actores, actrices, gente que se dedicaba a la música o que se sigue dedicando a la música, o personas que siendo consultores siguen haciendo ese tipo de actividades, sobre todo las artísticas. Pero básicamente un consultor es un ser que ha decidido renacer a su propia existencia, a entender la lógica de la vida y que ha comenzado, en muchos casos, siendo consultante. Es decir, yendo a consulta por algo muy simple, un dolor en el codo, un problema de amígdalas, un problema con la infertilidad, o una celiaquía, o que tiene un hijo con autismo y han visto lo que ha sucedido y quieren cambiar su vida. Es una práctica que no se puede calificar, y yo no recomiendo hacerla, a las personas que tengan un deseo de hacer una actividad, que dicen, bueno, son determinadas horas por día, tengo un buen ingreso, voy a hacer tal cosa, y después, bueno, mi vida seguirá normal. No, yo no te recomiendo hacerlo si lo vas a hacer desde ese lado. Porque la bioexistencia consciente va a abarcar y va a atravesar a toda tu vida, y va a cambiar tu vida. ¿Ok? Tu vida no puede ser la misma cuando vos comprendés para qué creaste la vida. Y la bioexistencia consciente lleva a un consultor a comprobar todos los días en la consulta que eso que se propone en la bioexistencia consciente es así. A un síntoma vos no lo podés convencer para que se vaya. El síntoma se va o no se va. No lo podés evadir para que no se vaya, porque el síntoma es una creación tan enorme de tu inconsciente que tiene tanto que ver con quién sos, con lo que te pasó en la vida, en la infancia, lo que sucedió en el útero y lo que sucedió en un clan que dejó grabado toda una serie de circuitos con una serie de sentidos, algunos biológicos y otros antibiológicos, eso lo explico en una infinidad de videos, y como los biológicos no pueden continuar, hay que solucionarlos. Por lo tanto, en los entramados de tu vida hay nada más ni nada menos que la réplica de los entramados anteriores, es decir, que un consultor siempre termina descubriendo que en realidad su vida fue creada desde situaciones anteriores, que no es que comienza todo en la concepción, y cuando comprende todo eso anterior que le dio por origen en vida y comprende un lado y el otro de lo que sucedió y que dio como resultado que él esté acá, que ella esté acá y entiende la lógica de toda su vida, los velos de su vida como Alicia en el País de las Maravillas y como tantas historias maravillosas que lo han contado de modo simbólico o metafórico, los velos de su vida que venía transcurriendo en un simple rol actoral se corren para que ahora sea director de su propia vida. Y eso te atraviesa tanto desde que te levantás hasta que acostás y inclusive cuando soñás que ser consultor en bioexistencia consciente es una propuesta de vida. Una propuesta de vida. Ahora, ¿cómo hago para ser consultor en bioexistencia consciente? Es un camino de algunos días. Acá no se trata de años y de capacitación y de formación. Acá no se trata de curso. La lógica de la vida al contrario, no te va a formar. Te va a mostrar que siempre tuviste la forma perfecta. Para nosotros, formar, lo digo en muchos videos, es una especie de sacrilegio. ¿Ok? Porque vos ya tenés la forma perfecta que es precisamente las historias que te invitaron a estar aquí en la Tierra y simplemente yo tengo que acompañarte junto a Lucrecia para que eso se abra y te conviertas en un puente de conciencia que va a acompañar a muchas personas en su sanación. Para eso hay tres pasos que los encontrás en humanopuente.com Ingresás ahí y buscas cómo ser consultor o si no, un video y ahí te explica. El primer paso es una jornada que es online. Son 18 videos que los vas a ver a tu tiempo y a tu manera. Y después se hace apertura 1 o apertura en decodificación bioemocional. Son 5 días más un día de preguntas y respuestas con un comunicador. Y después se hace la apertura 2 que te recomiendo descansar por lo menos un mes entre una y otra y practicar inclusive que son 5 días más un día de preguntas y respuestas con un comunicador guía de Humano Puente. Si querés antes de hacer el primer paso que es la jornada online haces antes una charla introductoria al camino de Humano Puente eso lo haces también con un comunicador y todos los datos están en la página de Humano Puente y eso lo haces y dura un día y por hacer eso donde vas a comprobar personalmente hoy los ceros están anunciando esta maravilla vas a comprobar personalmente lo que sucede ahí con otras personas que no sos el loco que le está sucediendo esto o la loca sino que le pasa a todas y además de hacer esa experiencia maravillosa de un día completo con un comunicador haces el primer paso que es la jornada online a mitad de precio. Toda la información la encontrás en humanopuente.com y además ser un consultor de Humano Puente es la actividad que yo más honro y agradezco en la vida que hace cada uno de ustedes. Un abrazo nos vemos a veros. ¡Gracias!